Me gustaría que escuchara lo que dijo aquí anoche en Hora 25 Pablo Iglesias. Lo que yo le he transmitido a los míos es relax y sonrisas. Hay que templar gaitas, hay que tomar distancia del ruido, hay que rebajar el tono. Yolanda ya ha ganado. Nadie se va a permitir que la derogación de la reforma laboral siete meses después de negociaciones no se lleve a cabo y cada uno tiene que sonar a lo que tiene que sonar. Y si el Partido Socialista pide protagonismo, pues se le da protagonismo. Si todo el mundo sabe que la derogación de la reforma laboral la ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo. Relax y sonrisas. Y si el PSOE quiere protagonismo, pues se le da protagonismo. ¿Ustedes quieren protagonismo? No, nosotros lo que queremos es coordinación y lo que queremos es diálogo y es acuerdo. Y por supuesto que los ministerios concernidos en la reforma laboral participen de esa mesa de diálogo. Fíjese, un ministerio que para la gente del medio rural es muy importante, como es el de agricultura, porque aquí tenemos una gran industria del sector, pues sería normal que el ministerio también participara. O el de industria, por supuesto el de hacienda. Aquí nadie está hablando de protagonismo. Fíjese, si es que nosotros nunca nos peleamos por el protagonismo. Creo que ha quedado bastante claro en los últimos dos años que nunca nos queremos poner medallas porque entendemos que el gobierno es un órgano colegiado y los éxitos son de todos. ¿Sabe a mí lo que me sorprende? Que cada vez que hay una buena noticia, siempre que hay una buena noticia, de repente surge el ruido y siempre surge del mismo lado. ¿Es una buena noticia el ingreso mínimo vital? Sí. ¿Hubo ruido? Sí. ¿De dónde partió? Pues de Unidas Podemos. ¿Es una buena noticia la reforma laboral? Por supuesto. Un nuevo marco, como decía antes, de relaciones laborales, de recuperar derechos que el Partido Popular nos arrebató, de recuperar el diálogo social que es un valor para el gobierno, de recuperar el equilibrio entre los sindicatos y la patronal, que la reforma del 2012 acabó con ese equilibrio y vuelve a surgir ruido. Nosotros nunca estamos en el ruido, siempre estamos en la solución.